Música Los insisto a seguir adelante ya que esta carrera es muy humanitaria, ya que le podemos servir al paciente en todos los ámbitos, ya que nosotros somos apoyo, somos ese pilar para que ellos puedan mejorar en su salud. Y esta carrera es de humanitaria, de amor, entonces les insisto a que sigan adelante ya que nosotros estamos hoy graduándonos para servirle a la población. Es una felicidad y un orgullo ver que mi hijo Javier se está graduando en este momento de auxiliar de enfermería de esta institución. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con el apoyo que le brindaron y haberlo aceptado en esta institución para que él pudiera cumplir sus sueños. Esta promoción es la pionera en la formación relacionada a lo que es la medicina familiar dentro del seguro social y el uso del familiograma. Estamos muy orgullosos de que reunimos las competencias que a nosotros nos exige el Ministerio de Salud Pública y las competencias que nos pide a nosotros también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy estamos entregando a la comunidad del Instituto excelentes profesionales graduados en este curso de auxiliar de enfermería. Hábitos, ávidos y dispuestos a seguir en nuestro aprendizaje y proceso de crecimiento profesional. Formémoslos, ayudémoslos, nos vamos a acompañar y estamos seguros que en su proceso de profesionalización se van a abrir los espacios para que continúen creciendo dentro de esta noble institución, que además es el mejor patrono del país. Sigamos adelante. ¡Gracias!